Buenas tardes chicos y buenas tardes, hoy tenemos que continuar con nuestra clase, vamos a continuar con esta clase chicos, pero ya no vamos a hablar de los medios de transporte, ahora tenemos otro tema, muy bonito también, ¿Qué significa los medios de comunicación? ¿Cuáles serán los medios de comunicación? ¿Para qué nos sirven? Para informar o que nos informen de algo, para saber las últimas, las noticias, lo nuevo que hay cada día. Entonces vamos a empezar con mi primera imagen, ¿ya? ¿Dónde podemos ver las noticias? Obviously, in our, en nuestra televisión. Television. Repeat after me. Television. Again. Television. Next. What's other? ¿Dónde también nos pueden informar las noticias? Solo para escuchar. En la radio. Muy bien. En la radio. In English. Radio. Again. Radio. Se escribe igualito, ¿ah? Se escribe igualito en español y en inglés. Radio. Pero se pronuncia radio. Again. Radio. Very good. Now I have other. No. Very good. Very good. Martina. Made with evil. y en la computadora también en la computadora a veces vemos noticias o nos mandan algunas noticias muy bien, es un medio de comunicación yes, it's a means of communication es un medio de comunicación en inglés, computadora computer again, computer again, computer very good no, ah, obviamente mis, ¿cómo se va a olvidar de este de aquí? si aquí nos dicen las noticias o todo lo que pasa diario todos los días sale uno nuevo el periódico ¿sí o no? el periódico, muy bien, el periódico y nos informan de todo en inglés newspaper newspaper así se pronuncia y se escribe así y se pronuncia newspaper very good el periódico las buenas noticias o a veces malas más malas que buenas pero bueno son las noticias de cada día newspaper very good and finally oh, what is this? un papel un lapicero y empezamos a escribir ¿qué es? una carta muy bien es una carta es un medio de comunicación sí porque de nuevo mediante una carta podemos informar algo a alguien o alguien nos puede informar algo a nosotros carta en inglés letter letter ¿ok? letter muy bien carta en inglés letter muy bien chicos very good boys and girls no, what do you have to do? ahora solamente me van a dibujar porque ustedes dibujan muy bonito me van a dibujar y me van a colocar el nombre de cada medio de comunicación of communication perfecto no se olviden y me lo mandan para poder ver ya chicos take care and goodbye bye